Biografía de Benito Pérez Galdós. Biografía 1x1. Benito Pérez Galdós Vida, Obra y Compromiso Francisco Cánavas Sánchez Primera Edición. 2019 Cuarta Reimpresión, Sion. 2020 Diseño de Cubierta. Estrada Design Imagen de Cubierta. Retrato de Benito Pérez Galdós, de Joaquín Sorolla. Copyright Index Fototeca barra ACI Reservados Todos los Derechos. El contenido de esta obra está protegido por la ley, que establece penas de prisión y barra o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización. Copyright Francisco Cánavas Sánchez, 2019 Copyright Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2019, 2020 Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28.027 Madrid www.alianzaeditorial.es ISBN 978-84-9181-663-8 Depósito Legal M. 27-184-2019 Printed in Spain Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de Alianza Editorial, envía un correo electrónico a la dirección. Alianza Editorial arroba anaya.es Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte Índice 11 Introducción 15 Los primeros destellos 31 y Descubriendo Madrid 57 y El ocaso del régimen isabelino 81 y La revolución democrática de 1868 y el surgimiento de la novela moderna 107 v Retrato de la sociedad madrileña 125 v La época de la restauración 163 v Los episodios nacionales 183 v Las grandes novelas galdosianas 223 x Las obras de teatro 247 x Arte y literatura Dibujo, critica y coleccionismo 265 x La vinculación de Galdós con Santander 279 x La crisis de fin de siglo y el regeneracionismo 309 x Conversaciones con la reina Isabel II 331 x El compromiso demócrata y republicano 367 x Los últimos años 393 Epílogo Galdós, contemporáneo nuestro 397 Apéndice de textos de Benito Pérez Galdós 447 Cronología 453 Notas 475 Bibliografía 489 Créditos fotográficos E información sobre las imágenes 493 Agradecimientos 495 Índice onomástico Benito Pérez Galdós Hacia 1860 Benito Pérez Galdós Hacia 1905 11 Introducción Benito Pérez Galdós Es uno de los grandes escritores de la España contemporánea. María Zambrano y Salvador de Madariaga Lo consideraron el mejor novelista español, después de Miguel de Cervantes. A diferencia de Gustave Flaubert, Galdós no fue un espectador neutral de la sociedad de su tiempo, sino que se involucró en ella y se comprometió con la libertad, la democracia y la justicia. A Galdós le sucede como a Cervantes, que se conoce mucho mejor su obra que su trayectoria biográfica. El escritor siempre fue reservado, permaneció en un plano discreto y no consideró oportuno dar detalles de su vida personal, pero lo cierto es que la mayoría de los investigadores ha priorizado el estudio de su creación literaria, sin atender de forma conveniente los aspectos de su biografía que se proyectan en ella. Clarín, Palacio Valdés, Pardo Bazán y Marañón, que conocían muy bien al escritor, ofrecieron detalles interesantes. Sin embargo, como afirmó Carmen Bravo Bellasante, la biografía de Galdós todavía está incompleta, lo cual limita la comprensión cabal de su creación artística. El presente libro aborda la trayectoria biográfica de Galdós a través de tres ejes complementarios. La inserción de su vida en las Corno Francisco Cánovas Sánchez de nadas históricas y culturales de su tiempo. La relevancia de su obra narrativa, dramatúrgica y periodística, y su compromiso cívico y democrático. Para conocer bien a un escritor o un artista, como decía José María Jover, hay que insertarlo en las coordenadas históricas de R su época, en los hitos esenciales que sucedieron, en la dinámica social, institucional y cultural y las mentalidades predominantes. En el caso de Galdós, el período histórico en el que transcurrió su vida marcó de forma decisiva su personalidad, su comportamiento cívico y su creación literaria. Durante su juventud observó en primera línea el derrumbe del régimen isabelino. Acogió la revolución de 1868 con la esperanza de superar el atraso y avanzar hacia la modernización y la democracia. La restauración representó un giro conservador que derogó las conquistas sociales alcanzadas. La crisis de fin de siglo extendió una profunda sensación de fracaso y planteó la necesidad de promover la regeneración de España. Galdós vivió con intensidad todo este proceso, aprendió de sus experiencias vitales y las proyectó en sus novelas y en sus obras de teatro. Como afirmó Clarín, Galdós fue el escritor más importante y fecundo de su tiempo. Sus novelas, sus obras dramáticas y sus artículos periodísticos constituyen un imponente conjunto, en cantidad y calidad, que reflejó la realidad española con una gran riqueza de goces, colores y matices. Los episodios nacionales, S. Fortunata y Jacinta, a Misericordia, Día Electra y el Abuelo y mostraron a los lectores las claves para interpretar la realidad del momento, asumirla y, en su caso, transformarla. La vida y la obra de Galdós tienen plena coherencia. Ambas muestran un compromiso inequívoco con la modernización de España, con la superación de las amarras del pasado y con la construcción de una sociedad más tolerante, democrática y justa. Hoy más que nunca, cuando se cumplen 10-1 Introducción Escritor Canario, todas esas razones hacen de 1 Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso La casa de la familia estaba situada en la calle Cano F. F. 1, en el barrio de Triana, cerca de la costa atlántica, que acogía las actividades de los comerciantes, los artesanos y los marineros. Era una vivienda de estilo tradicional canario, construida a finales del siglo I y los primeros destellos F. Vida, obra y compromiso configurándose una sociedad caracterizada por la diversidad. El núcleo fundacional de las Palmas fue Vegeta. Allí se construyeron durante los siglos, I y los primeros destellos Monombre. Las mareas que castigaban la zona obstaculizaban el desarrollo de sus funciones, por lo que en 1883 comenzó a construirse el Puerto de la Luz, aplicando un moderno modelo portuario de tipo inglés. En este puerto harían escala los navíos ingleses que realizaban la ruta de las colonias británicas que jalonaban la costa occidental africana, desde Gambia y Sierra Leona hasta Sudáfrica. En 1869 llegaron a Canarias 86 buques, de los cuales 72 eran británicos, 12 franceses y 2 de otros países. Estos navíos se abastecían de carbón, compraban frutas y hacían llegar turistas atraídos por el buen clima canario. La política proteccionista y fiscal de los gobiernos del Partido Moderado, desarrollada por Alejandro Mon y Ramón Santillán, provocó un hondo malestar entre los dirigentes isleños, que comenzaron a quejarse del dominio español que frenaba sus posibilidades de crecimiento. La controversia fue zanjada en 1852 con el Real Decreto que declaró flancos los puertos isleños, salvo el del hierro, y estableció un cupo de 1.215.811 reales, que debía abonarse a la hacienda estatal por la supresión de las aduanas y el estanco del tabaco. Este acuerdo fue celebrado en las principales ciudades isleñas con solemnes tereum y alegres festejos. A partir de entonces comenzó una época de modernización productiva, creación de empleo y bonanza que favoreció el crecimiento de la población de Las Palmas, alcanzando tasas anuales del 5%. En suma, en la época galdosiana Las Palmas era una metrópoli atlántica abierta, encrucijada de rutas marítimas, que promovía los intercambios demográficos, económicos y culturales II. A mediados del siglo, la actividad cultural de Las Palmas adquirió un notable impulso. En 1844 se fundó E1 y los primeros destellos prosiguió su formación en la escuela de Belén y Bernarda Mesa, en la calle de la Carnicería, algo más alejada, a la que se llegaba cruzando el guiniguada hacia el potrero. En sus memorias de un desmemoriado, Riado Galdós concedió una escasa relevancia a aquellos años. Omito lo referente a mi infancia, que carece de interés o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres aplicaditos IV. Algo parecido le comentó a su amigo Leopoldo Alas, Clarín. Nada se me ocurre decirle de mis primeros años, añadiendo que en el instituto estudié con bastante aprovechamiento. Le confirmó, eso sí, su temprano interés por los libros. Aficiones literarias las tuve desde el principio, pero sin saber por dónde había que ir 5. Clarín insinuó que Galdós había sido un niño caracterizado por la observación callada y la fantasía solitaria, rasgos que pueden apreciarse en algunos personajes de sus novelas, como los juegos del grumete Araceli, los arranques de Celipino o la fantasía de la hija de Bringas. Por otra parte, Armando Palacio Valdés dejó un testimonio bastante más expresivo. Sus primeros años fueron como los de todos. A la escuela, a la iglesia, a jugar con sus compañeros. Me engaño, él no jugaba, veía jugar, no por falta de deseo, sino porque no sabía. Era tan flacucho, tan débil, que si tomaba parte en cualquier juego, ya no había otra víctima. Gozaban permanecer sentado contemplando la destreza de sus amigos, y admirándolos, porque en su alma jamás penetró la envidia, no llamaba la atención absolutamente por nada, un chico apagado, enfermizo, que se cortaba delante de la gente, incapaz de recitar una fábula con buena entonación. Ni siquiera había descalabrado a nadie una pedrada, 6. Desde una temprana edad, los problemas de salud condicionaron su desarrollo físico y psicológico. Al parecer, el asma bronquial y los primeros destellos de las Puertas de la Fortuna, 11. Las obras de piano que interpretaba en su casa su hermana Manuela fueron despertando su afición a la música. A su vez, la pluma y el lápiz de carbón le permitían reflejar su visión humorística del entorno. En los talleres de Silvestre Bello y de Elizabeth Murray recibió clases de dibujo y de acuarela, que se plasmaron en varios apuntes al carboncillo y pequeños cuadros al óleo del litoral Canario y del Valle de la Orotava. En aquellos años se fue perfilando su personalidad. Cuando llegó al instituto era un chico tímido, prudente, irónico y poco dado a las estridencias, rasgos que, según José Pérez Vidal, tenían raíces en el talante tradicional Canario XII. Generalmente, tendía a contemplar la realidad más que a protagonizarla. Celoso de su privacidad, en una entrevista que concedió mucho después, afirmó que de niño su carácter ya era como ahora, poco más o menos, pacífico, serio, reservado. Entre sus compañeros de instituto se encontraban Fernando León y Castillo, Nicolás Estebanez, Fernando Inglot y Pepe Alzola, líder de las aventuras estudiantiles. Uno de los valores más queridos por Galdós sería la amistad, que cultivó con profesores, escritores y políticos de todas las ideas y orientaciones, a los que siempre expresaría su lealtad. El buen tiempo que hacía en Las Palmas favorecía la vida en la calle F.F. Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso solía conversar a la vuelta del instituto, que pudo ser el germen de la novela a el amigo Manso. Asimismo, disfrutó del ambiente marinero de las cofradías de pescadores. La cofradía de Santelmo le regalaría una reproducción de una embarcación del siglo. Entre tanto, su vocación literaria y artística comenzó a dar los primeros frutos. El sol, ejercicio escolar de retórica poética, constituye una crítica a los tópicos, la pedantería y la falta de originalidad de los poetas románticos, a quienes pide que dejen en paz las maravillas celestes y presten más atención a cuánto sucede cerca de ellos. El autor desdobla su personalidad en dos personajes, el poeta y yo. El poeta se expresa utilizando un lenguaje culto y fantasioso, mientras que yo lo hace mediante el habla popular. Se trata, en suma, de un relato original e irónico, que apunta un estilo que el joven escritor irá efe. Los primeros destellos paisajes, diseños arquitectónicos y caricaturas, caracterizados por su realismo y su ironía. En 1862 el joven Benito concurrió a la Exposición Provincial de Agricultura, Industria y Artes, presentando tres obras. El dibujo La Magdalena, el dibujo La Conquista de Gran Canaria y el óleo a la alquería. El dibujo de temática histórica reproducía la entrega de las princesas canarias Guayarmina y Masequera al capitán Pedro Vega, tras la rendición de la isla en 1483. Es una composición rica y detallista, que reconocía el magisterio de Agustín Millares, profesor del Colegio de San Agustín, que publicó en 1860 Historia de la Gran Canaria. Los dos dibujos fueron distinguidos con la concesión de la mención honorífica. Dejaron demostrados, sin embargo, estos apuntes pictóricos tempranos, afirma Arencibia, características sustanciales del Pérez del 2 de siempre. Un agudo sentido de la observación, una memoria visual fuera de lo común y una habilidad excepcional para plasmar la 16. Por otra parte, Benito terció con el lápiz de caricaturista en la polémica que se originó en Las Palmas sobre el lugar más apropiado para construir el teatro nuevo FF. Fin. Biografía generada por Biografías en Español.